Hoy te voy a enseñar a hacer una de mis recetas favoritas, waffles de Oreo con solo dos ingredientes y están listos en menos de cinco minutos. Para esas noches monchosas me lo vas a agradecer. Paso número uno, vamos a echar... ¡Ah, verga! Compré de chocolate. Bueno, eso no importa. Echamos nuestras Oreos. Ah, estas sí son blancas. Y para hacer la cremita vamos a sacarle el relleno a un par de galletas. Si no quieren hacer la salsita al chile pueden omitir este paso y es la misma madre. Listo, ahora donde tenemos las galletas vamos a echar un poco de leche y empezamos a apachurrarlas. Algo más o menos así que parezca el lodo. Para la cremita agarramos el relleno, le echamos tantita leche y mandamos esto al microondas. Y ya lo más difícil está hecho, ahora solo necesitamos una wafflera y vaciamos nuestra mezcla. Cerramos y encendemos. Complementamos con su cremita. Dos ingredientes, mucho sabor. O eso espero yo, vamos a probarlos. Seguramente con esto te diabetos, pero está increíble.